Las directivas de la Plaza Torcoroma de Barranca Bermeja quisieron aclarar a la opinión pública la situación que se presenta en el centro de acopio, asegurando que desde hace un inquilino se viene trabajando por el bienestar de los comerciantes que hacen parte de la asociación, indicando que todo se ha hecho bajo los parámetros de ley en lo que tiene que ver con la restitución de algunos puestos porque hay incumplimientos de pago desde hace cuatro años. Desafortunadamente hemos tenido inconvenientes por malos entendidos y de pronto pues algunas personas irresponsables que han hecho algunos comentarios. Esto deja mucho que desear de una persona que haga esto. Ahora, si tienen pruebas, si tienen pruebas para toda esta desinformación que están haciendo llegar a las redes, ahí está la justicia. Yo creo que la encargada de eso es la justicia. Sobre todo tenemos inconvenientes de hace mucho tiempo con personas que vienen morosas, morosidades de uno, dos, tres, cuatro años y se las ha llamado para que vengan, hagamos compromisos de pago. Algunos han venido a hacer compromisos de pago pero no los cumplen, los incumplen. Nuevamente se les llama y no han vuelto, no se han querido acercar a hacer esos compromisos. Igualmente quisieron dar a conocer que la situación de emergencia que se vive en la ciudad conllevó a que se tomarán algunas decisiones que se han ido mejorando para el bienestar de la comunidad, así como las personas que tienen los locales en la plaza de mercado. Se hizo un acuerdo con los amigos que laboran en la plaza de mercado, la parte administrativa y también los operarios, de reducir el salario un 30% mientras a ver si las cosas iban mejorando. Y nos tocó prescindir de tres personas mientras la situación se mejoraba. Ya al ver que nuevamente se están reactivando los inquilinos, tuvimos que llamar a dos de las personas que habíamos prescindido. Igual al otro amigo también esa es la idea, volver nuevamente a que trabaje. Las directivas indicaron además que han estado cumpliendo con las medidas de bioseguridad decretadas por el gobierno nacional y local por la salud de la comunidad barranqueña. Tenemos dos puertas habilitadas porque como le decía anteriormente el compañero Olivardo, teníamos una y a veces pues teníamos un contratiempo porque se nos amontonaba mucha gente al ingreso y era bastante difícil tener, porque era la misma que entraba por la misma que salía, entonces venía un bastante contratiempo en eso, pero afortunadamente pues nos dieron viabilidad para abrir otra puerta y estábamos teniendo pues ya una mejor implementación en lo que es la función de la plaza. Por último, manifestaron que están dispuestos al diálogo con las personas que tienen alguna inconformidad y así trabajar para sacar adelante la plaza de mercado Torcoroba.